Hola gente, ¿Cómo está? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos. Yo soy Tresliu y hoy venimos con otra estrategia, esta vez con el Gojowi. ¿Por qué se llama Gojowi? Porque está compuesta de golem, monta y magos. Estas son las tropas que tienen que llevar. Las 5 arqueras son para destruir las chozas de las esquinas. Los golem son para tanquear, los montapuercos son para destruir las estructuras que están dentro. Los terremotos son para abrir paso para destruir el ayuntamiento. Ahora pasamos a los peligros del ataque. Los peligros del montapuercos son las trampas con muelle y las bombas gigantes como la torre bombardera. Igual que los magos, son las bombas gigantes y la torre bombardera y las trampas con muelle, que son las trampas que pueden matar a tu mago instantáneamente. Ahora sí, vamos con el ejemplo. ¡Gracias! 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 Y bueno gente, espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like y suscribiros. Hasta luego.